¿Qué era? ¿Qué nos vas a cantar? Bueno, la presentación mundial de Gatillo Fasiguerá debe ser con esta milonguita. Fíjate que cuando nuestros mayores salían a la noche decían que se iban a la milonga. Cuando los pibes de ahora salen a la noche también se van a la milonga, pero a esta milonga. Muy bien. Gracias. Gatillo Fácil, señor del miedo que lleva un nazi a flor de dedo. Gatillo Fácil, patada y grito ser joven casi es un delito. Y su disparo busca sediento pibes con aro, sin documentos. Él no te mira, él solo te apunta primero tira y después pregunta. Gatillo Fácil, ¿qué hará? Chicos quietos, nudos serios que vayan al recital como se va al cementerio. Gatillo Fácil, ¿qué hará? Con su tiro a plazo fijo si descubre al disparar que el que cayó fue su hijo. Gatillo Fácil, señor del miedo que lleva un nazi a flor de dedo. Gatillo Fácil, patada y grito ser joven casi es un delito. Y su disparo busca sediento pibes con aro, sin documentos. Él no te mira, él solo te apunta primero tira y después pregunta Señor del gatillo Fácil cuanta muerte toda junta.